Tu vives la vida Tu crees que todos los hombres son juguetes de tus sueños Que los llenas de alegría Que le pula el corazón Pero un día Tu los dejás sin alegría Y le robas Hoy corita su ilusión Que pena me da Tus sentimientos no valen nada Pero que pena me da Que ya tu no tienes corazón Vive esta vida Engañando corazones Oye mulata Vive esta vida Engañando a la gente A la gente con tus traiciones Vive esta vida Engañando corazones El amor y el interés Se fueron a capumbidas y más por el interés Que el amor que yo te tenía dolores Vive esta vida Engañando corazones Como te gusta el chisme Si, si Como te gusta el chisme Si, si Engañando ahora Vive esta vida Engañando corazones Corazones Música 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 Vives esta vida Engañando corazones Música Música Vives esta vida Engañando corazones Música 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 Vives esta vida Engañando corazones Música Música Vives esta vida Engañando corazones Música Engañando corazones Pero que vete, vete, vete por ahí Engañando corazones Que yo no quiero, no quiero, no quiero verte más Engañando corazones Si tu vio soy yo querido no dijera que te fuera Te enseñó los corazones Pero que vete, pero que vete, pero que vete Te enseñó los corazones Te enseñó los corazones